Buena, buena cabros, ¿cómo están? Y sean bienvenidos todos a esta nueva edición de RickroCive Aquí haciendo, mostrando setups de suscriptores Sí, hace tiempo no lo hacía Bueno, en realidad sí, pero perdí todo el contenido que había hecho Para esta sección Así que voy a tener que hacer como que reacción Ay, la hueá mala, güey Pero bueno, cabros, primero que todo Antes de comenzar, un mensajito del sponsor del canal Antes de comenzar este video Les quiero mostrar esta hermosa página que se llama CDK Offers En la cual ustedes pueden encontrar licencias de Windows, de juegos, entre otras cosas En esta ocasión lo que les quiero mostrar es este Windows 11 Pro Así que vamos a comprarlo, apretamos acá Y en la parte de código de promoción Apretamos el código RS20 Para tener un lindo 25% de descuento Luego procederemos al pago Y tenemos varios métodos de pago Como Paypal, Visa, Mint, entre otras cosas Luego de eso, una vez que ya tengamos nuestro código Simplemente activamos nuestro Windows Acá en la casilla de activación Y listo Tenemos Windows 11 Pro de una forma legal, sencilla y bonita Y además de eso, también tenemos nuestro Windows 10 de toda la vida Y Office 2019 Que ustedes lo pueden ahí canjear con el código RS20 Para tener también un 25% de descuento Así que cabros, si quieren más ofertas Entonces así, visiten CDK Offers Y están todos los links allá abajo en la descripción Ahora sí que sí, continuemos con el video Y bueno cabros, vamos a comenzar toda esta cosita Vamos a comenzar al tiro viendo este setup Yo en sí ya lo había visto Pero que me cuesta comentarlo de nuevo Si fue hace rato ya que lo había visto Así que he olvidado la mayoría Así que, ¿qué tanto? Bueno, aquí tenemos A ver, esto lo mandó B. Gieco B. Gieco Lo en nombre es raro Ya, ah, pero el pinche rincón Suena fantástico A dónde, mi nombre es igual de raro Bueno, aquí tenemos Ya, un escritorio Ya, bastante limpiacito Me gusta Me gusta ese color así como medio barnizado Así como que le pone Bueno, ya Ahí tenemos su gabinete En este caso es como un gabinete No sé si será un mini ITX No estoy seguro Ya, su brazo de micrófono Dos monitores Sí, una cantidad de monitores interesantes Hay personas que tienen como tres o cuatro Pero yo encuentro que dos es suficiente Pero uno, encuentro que ahí carga bastante Ya, ahí tenemos otras cosas Eso no sé, que un cargador de pilas Bueno, a ver Vamos ahora a ver las demás fotos ¿Saben qué? Estos gabinetes así Que están saliendo de esta forma Estos así como mallados Se están como volviendo así como más tendencia Bueno, están Se están volviendo bien populares Y por dentro tenemos un disipador Noctua bien ahí Ya Su tarjeta gráfica Bueno, que Casi le queda espacio Para la cagada Casi le queda Una cagadita de espacio Bueno Pero bueno Vamos a ver qué dice El buen B. Gieco Dice ¿Qué onda? Mi tío rinconero Steve Aquí le presento Mi humilde setup Que Don Pollo La denominaría De gama baja Ya quiero decir Con Don Pollo A ver A ver Yo voy a omitir Esos comentarios Pero Ya Creo que ya sé Por dónde va la cosa A ver Vamos a ver Tu gama baja Según Don Pollo Ryzen 9 5900X Ya 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 Oye Ryzen 9 Debo aclarar Ryzen 9 5900X Es un pedazo de Procesador Es excelente Nada que decir Una RX 6900X TX Sapphire Nitro Con dos Que hace dos meses Fue una RX 6600 Oye Pero qué gama baja Estoy viendo acá Tarjeta mami O sea Madre Tenemos Una Aorus B 550 Pro John P Ya Buena tarjeta Ya En memorias Tenemos 32GB Kingston A 3200MHz Almacenamiento M.2 De 500GB Para sistema operativo Es M.2 Así que por ende Está bien Tenemos también Otro De 2TB Para juegos Imagino que es una SSD No sé O puede ser Que sea una HDB Quién sabe Tenía de sobra Una SSD de 1TB También para juegos Que tenía En mi ensamble Anterior También tiene un Noctua Un NH de 15 Bueno ahí No sé Yo soy de los que me gusta Es un Noctua Color caquita No es necesario Que sea un ventilador Con RGB A mí me interesa Que la cosa Disipe bien Rinda bien Y suene poco Bueno Creo que tú eres De los míos Un gabinete Un Asus Prime AP210 Bueno A mí me llamó mucho La atención este Gabo Está interesante Nunca pensé Que era un gabinete Asus Sinceramente A ver El primer monitor Es de 32 pulgadas Oye bueno No se ve De 32 pulgadas Yo pensé Que era una 27 24 No 27 A mí es 440 Y el otro Es un Huawei De 1080 Ya está bien Un mouse Aerox 3 Wernlex No sé Ni cuál Concha Es Y un teclado Redragon Fist Bro Miren No es Para tirarle Mierda Redragon Pero Yo al menos Con la experiencia Que he tenido Con los periféricos De Redragon A mí me han fallado Rápido Espero que a ustedes No Ya Así que Sé Pero 60% No me gusta Es que yo soy mucho Por ejemplo De jugar en emuladores De repente Y yo juego mucho Con el teclado Yo le aplico El teclado numérico Y cuando un teclado No tiene numérico Para mí Es una falta de respeto Ya Y bueno El headset Es un HyperX Un Cloud Alpha Exclamadamente popular Y una fuente de poder XPG Una Cuber Core 80 Plus Platinum Excelente fuente de poder El escritorio Es hecho Con mis propias manos Y sudorosas Y Y moqueadas Jajajaja Que hueón Moqueadas manos Y me quedo lleno Y chile Me parece Ya Con el sudor De su frente Algo que tengo pensado Futuro Es pasarme A formato De micro ATX A ITX Compadre Que tiene de afección Usted Por lo pequeño Porque le gustan Las pequeñas O sea Porque las grandes Te rompen Bueno Las temperaturas De la CPU Van desde los 45 Y sin hacer nada A ver Espérate Las temperaturas Del CPU Va a 45 grados Sin hacer nada A 75 Más o menos Está jugando Ya Bueno Es que es un Ryzen 9 También Así que Está dentro De lo que debería estar Y la GPU 50 sin hacer nada Y 67 jugando Ya La GPU Tiene excelente Disipación Debo decir Un update El día después De publicar mi setup Agregué dos Ventiladores Noctua Creo que había Unos Noctua Por ahí Escondiditos Ya Dos ventiladores De 12 por 15 Debajo del GPU Entonces bajan De 4 o 5 grados Debajo del GPU Ah Ya tenés Por abajo Aquí no se De un carajo Alguna sugerencia De la comunidad Tuya O tuya Papito Rico Viernes Saludos desde México Wey A ver Pensé que eras De otro país Sinceramente A ver Algo que te podría decir Es que la verdad Es que el ensamble Que hiciste Me gustó harto ¿Qué te puedo decir? Mira Lo único que no me gusta Sinceramente Es el teclado Pero Supongo que va En gustos de cada quien Solamente espero Que no te falle Espero que no te falle Ya A ver En temas De disipación Y todo el tema Yo siento Que el HD 15 Está El HD Es el teclado De alta definición El NHD 15 Siento que está bien Porque Es difícil Enfriar un Ryzen 9 O sea No es el procesador Más caliente del universo Pero siento Que tus temperaturas Están bien La tarjeta gráfica De combinación Con ese Ryzen 9 Están Perfectamente bien Igual No sé Para lo que tú Lo ocupas Quizás Es para full juegos Quizás para edición También Quien sabe Si quieres jugar Solamente Yo te aconsejo Que en algún momento Si tú quieres Te pases a un No sé Un 5800 X 3D Le saques algo de dinero Al 5900 X Y inviertas en un Procesador Con 3D VK Te puede servir Te puede sacar Algunos FPS más Pero aún así Siento que Tu setup está más que bien La verdad es que En realidad No le haría nada Solamente cambiar Ese punto de teclado Y tirarlo por la ventana Pero nada más Y en el escritorio Le quedó hermoso Mi ruido Ya Es puta Que suena otrolazo Cuando digo esa hueá Bueno Compadre Aquí yo te había votado Ya Le puse un corazóncito Un cat mamaísimo Porque bueno Te lo mereces Ya te lo mereces Está muy bueno Su setup Y bueno A ver Que dice aquí Que nos dice 360 net Ya dice Os dejo mi equipo Cuenta con 11700 Ya Bueno Bueno Pero miremos esto Primero por favor Miremos esto Que es esto Senda bestia Este compadre Se metió las manos Al bolsillo Y sacó el pedazo Por el bolsillo Bueno Pero Como Tienes una bestia De este calibre Además Por abajo Tiene este Tiene un reflejo Lo cual le hace ver Mucho más grande De tu PC Bueno Que hermoso El gabinete Está Bueno Que bestia De PC Algo me llama la atención Si Que en todas las fotos Hay memorias Distintas Porque será eso Será un distinto tarro Quien sabe Porque Os estáis mostrando Toda tu memoria Ya A ver Vamos a ver Que es lo que pusiste A ver Dice Memorias 8 Bueno Tenéis 22 gigas de RAM Dominator Platinum Y también Tengo unas blancas De 4000 Ya Las anteriores Fueron de 3400 Y estas son de 4000 Y también Unas G-Skill Royal ¿Sabéis qué? Las G-Skill Royal Siempre me han encantado Esas memorias Y jamás Las he tenido Esas Me gustan mucho Porque tienen Como un efecto Así como Diamantoso De verdad Que se ven bonitas Y también Tiene una gráfica Una RTX 3080 Una Placa madre Una Z 490 Fórmula Una Reficulación Líquida DB5 De Alpacool En depósito Un Ragitech Un bloque PGA AEC Y un CPU Ivercool Ya Bueno Bueno A ver Los radiadores Son Los radiadores Triple Y nueve Ventiladores Corsair LL120 La caja Es una InWin 925 Y una Fuente de poder De 750W Corsair RM Ya Hasta el momento Estoy sintiendo Muy buena combinación De hardware Y con cables blancos Dos discos De 6TB Uno de 1TB 1TB Y un Intel NVMe De 500GB Para juegos 500GB 500GB No es muy poco Para dejar Para juegos Actualmente Los juegos No se Te piden 120GB Te pueden caer Unos 6 juegos En un disco De 500GB Pero ahí tu ve Porque Cada quien Hay gente que no juega Mucho Juega dos juegos Como yo Que se La líquida La líquida De ahora Está de color rosado Pero tiene un cover De efecto espejo Si Me di cuenta Para tapar El fondo De la caja El monitor Es un Aorus 2K Y ratones G502 Asus Ikerix Switches Highline Y teclados Custom Se nota que Te gusta Tener algo Full Personalizado Sinceramente No le haría nada Sinceramente No le haría nada A lo mucho Lo actualizaría El i7 Por un i9 Pero es que Depende también Tus necesidades Si en realidad Estás bien con eso Bueno Para que actualizarlo Si esa cosa Te va a correr La paja Igual todavía Quizás No tiene el hardware Ya de último Tope de línea Si no tiene Generación Un 14 Y una 4090 Pero bueno En realidad Para que Mantenerse tan Al margen Y al final Es un castadero Gigante de plata Porque ustedes saben Las generaciones Van cambiando Como una por año O una cada dos años Pero van avanzando Muy rápido Y uno En realidad Jamás Puede tener Lo último Así que Yo que tú Me quedo con Ese PC Para un tiempo más Y Bueno Te va a rendir Fantástico De hecho Esta preciosa El tema El teclado No lo vi Ya Ahí estaba Personalizado También Ya El resto Del escritorio Me gusta Ahí tenías Algo Del narigón Parece Y aquí Unos teclados Allá Interesante Igual Ahí también Tenías Estas coberturas De Intel Ya Veo que te gusta Bastante Intel Y unas consolas Creo que esta es una Gameboy Y la otra Una Gameboy Advance Linda colección Linda colección Y también Bueno El gabinete Y ahí Una Monster Nunca he tomado Monster Me dicen que Sabe como A caramelo Yo no soy Pan de la Energética Pero bueno Ahí yo te había dado Algún Latigazo Ya porque Ese PC Está sexy Y ahí Una cara De Orga Ya Porque bueno Pedazo de tarro ¿Qué queréis que te diga? Mira Ahí la gente también reaccionó Ahí con el cat triste No sé por qué ¿Por qué? Reaccionó Ahí en la cara Como Chico Concha Ahí Me estáis gritando Y el otro Me estáis perturbado Así como ¿Qué? Así como los putos De bacán Y bueno Vamos ahora A lo que dice Haz XD Aquí Yo te Ahí Te faltó Otra S Y ese ha sido Impecado Dice Se borró todo lo que escribí Puta Pero pues Ay Y eso está editado Ya a ver Vamos a ver Qué puso el compadre Un fautito Bien Está bien Me parece Miren Yo no soy fan De los autos de juguetes Pero Bueno O sea Cuando era un niño Jugaba siempre con auto Y haciendo caminos Culeados en la tierra Pero actualmente no Ya perdí esa ficción Ahí tenemos Un monitorcito Vamos De eso se debe ser una 19 pulgadas 17 por ahí Un teclado de membrana Ya a la vieja escuela Bien Ahí tenemos ya un tarrito Veo varios discos De note adentro Bueno ¿Cómo pusiste ese disco ahí? Se supone que ahí no se pueden colocar los discos Pero bueno Está como adaptado seguramente A ver Qué más tenemos por acá Claro Esta cosa está adaptada Ahí Y también vemos Que tenemos ahí Una placa Una ASUS Una Prime B550M-K Ya Tiene toda la pinta De ser un procesador No sé Alguna PU De Ryzen AM4 A ver Ahí tenemos ya Algunas pasticas térmicas Dentro Unos notes Un PC viejo Más PC viejos Y cosas Teclados Sillas Con un buen olor A poto De chico gamer Y aquí tenemos Un Ryzen 7 5700G Bueno Pensé que iba a ser Algo más modesto Y dije Ah No sé Un Ryzen Un 2400 Pero El tipo Se sacó bajo la manga Un 2000 Digo Un 5700G Un procesador Bueno A mi criterio Y bueno 24 GB de RAM Y ahí se les cuenta Obviamente Por el tema De lo que usa El procesador para gráficos ¿Qué debo decir compadre? A ver Si en algún momento Tienes la posibilidad Si te gusta jugar Y todo el tema Yo te diría Bueno Ponle Alguna gráfica Una gráfica Que podría ser Que sea correcta Y que sea Costo-beneficio Podría ser Podría ser Una Vega 56 Podría ser Podría ser Una RX 6700 O una 5700 XT Tampoco te estoy nombrando Algo tan alto Ya que es una PU Y bueno Lo pueden haber atado Ahí con las líneas PCI Si en algún momento También lo puedes También puedes sacarle El jugo a esto Recuerda que tienes Ranuras M.2 Ya Y puedes reemplazar Algunos de estos discos Pero Compadre Si no tienes dinero Ya Lo que te puedo sugerir Es que vayas Por una gráfica Una gráfica usada Y puedes Disparar el rendimiento Y ahí La RAM Que te está utilizando Tu procesador Se te va a devolver Y va a tener Tus 24 GB También veo Que también Tenís como Tres módulos De RAM Idealmente Completar los 4 Para que también Tengas el dual channel Es posible Que al tener 3 El dual channel No esté habilitado Así que yo te Aconsejaría Poner ahí Ojalá Todas las memorias Iguales Igual capacidad Aprovecha Que las memorias Ahora están Baratas Pero eso es lo que Te podría decir En realidad Porque se nota Que eres alguien Así como bien humilde Y que Se está esforzando Para tener ahí Bien su tarrito Pero esa es como La recomendación Que yo te podría dar ¿Ya? Por ahora se nota Que no necesitas Tanta potencia Porque con este monitor Es un monitor HD Simplemente Son de estos De 1366 Por 768 Incluso Con los gráficos Integrados De la Vega Vega 11 Creo que tenía La Vega entonces La Vega 8 No recuerdo La cual traía Ese APU Puta El monitor En realidad Te funciona súper bien Con esos gráficos Así que compadre ¿Qué le puedo decir? Mucha suerte En realidad Si me gustó Tu setup Ahí de hecho Te puse Un Steve bailando El caño ¿Quién hizo? Son memes De mierda Todos estos memes No lo hice yo Esos fueron Mis administradores O mi ex De ese tiempo No sé Tenían un vicio Raro conmigo Pero bueno Ahí están Todas las cositas Compadre Suerte Y como te digo Cóprate una GPU por Alex También ojo Ve que fuente tienes Si tenés una fuente Genérica Sácala cagando Primero que todo ¿Ya? Y bueno Vamos ahí Al señor Go Chilgi Vamos a ver Que nos trae El buen hombre Dice Hola Pinche rincón Del Carmen Y sus mamadas Este es Mi humilde Sentada Me gustaría Que me des Tu opinión Las especificaciones Son las siguientes Vamos a ver Primero Las fotos Que me enviaste Ahí Ya A ver ¿Qué tenemos acá? Lo que más me llamó La atención Fue esto Una fuente Sharkun SHP Esa Esa La he usado En muchísimos Videos Para mí Es una buena Fuente Pero es para Equipos de Gama media O baja Para alta No No Ya Esperemos que este PC No sea tan potente Si no lamentablemente Te voy a decir Que la cambia Bueno Ahí Tenemos ahí Una refrigeración Líquida Redragon Esa no la había visto Creo Creo que no A ver Vemos que tienes ahí Tu espacio Ya tienes un espacio Bien amplio Para jugar Veo también Que tienes un tarrito Unas fotos Ahí de una gente Alguien en pelota No, no No sé ¿Qué será? Quizás tu pareja Y veo ahí un diplo Ya Está bien A ver Aquí está en otro lado ¿O no? No sé La perspectiva Como que me jode un poco O lo cambiaste de lugar No lo sé Pero hay Dos monitores Un Un tecleito Una silla Ahí Aerobull Una fuente Digo Una Una tarjeta de video Una 2060 Super Ya La 2060 Super Con la fuente De poder que tení Sí Va bien Está bien Hasta el momento Estamos bien No es una Tarjeta de video Que consuma tanto Ya Así que debería estar Tranquilo con eso Ahí tenemos el gabinete Se ve bastante bonito Una monachina dentro Ok Vamos a ver Dice Tiene un Intel Core i5 10500 Ya Es un procesador Sí decente De décima generación Pero es decente Es funcional Y Y corre La gran mayoría De las cosas La tarjeta De Vale Perdón Es una H410 HB3 Ya Es una Simple Ya Es una de estas Las planitas Bien simples Pero Es funcional Es lo que importa La RAM Es una XPG Spectrix De 50 RGB Ya Son 16 GB En total Mira Me encuentro que tenía El estándar Ya No sé Qué velocidad Serán No me las Posiste ahí Yo creo Deben ser unos 3000 y algo MF Creo que Esos procesadores Soportan hasta Memorias De 2666 MF Más o menos Y P*** Dependiendo De las memorias O sea Dependiendo Ah Perdón No sé Por qué me dio Tanto sueño De hecho Tengo una cara De cansado De la concha La madre Es que Ando muy Con crisis De Sonambulismo En la noche Ando caminando Y despierto Y a cada rato Tengo que hacer algo Con eso A ver Como te estaba diciendo Tienes una buena Cantidad de RAM Pero Posiblemente El procesador Te limita Lo que es El tema De las frecuencias La Tarjeta de video Una 2060 Super Gaming No sé De 8 GB Si me parece Correcta De hecho Me parece Así como Bien balanceado Con lo que tienes Aunque también Ese procesador Siento que Te puede soportar Un poco más Algo por ahí Como No sé Una 3060 Una 4060 Una 6600 XT 6600 XT También Ya Y también La fuente También te lo va a permitir Esa actualización Y bueno También tienes Una M.2 Una XPG SX6000 Lite De 128 GB Solo para Windows Mira Yo creo que Ahí Hay un punto Importante Cabros Yo les puedo decir Que Antes yo siempre Recomendaba No sé Mínimo 256 Así para Lo que es El Windows Lo que es El Windows Pero Yo actualmente Recomiendo ya 500 GB Porque Siempre Se empiezan A llenar Muy rápido Y ustedes Saben que Si nosotros Llenamos Mucho Una M.2 Una SSD Sobre el 80% Generalmente Se empieza A poner lenta Y no es La gracia La gracia Es que nos sobra Un poquito De espacio Ya Así que Compadre Apenas tenga Unas lookitas Ahí Le pone Una M.2 Directamente Y también Puede ser De la marca XPG Es muy buena Marca De hecho Estuve probando Algunas Y Están buenas Están mejor De lo que esperaba Y bueno La fuente Digo Lo que Dele Con la fuente De poder Y el disco Duro Un CHT De 500 GB 5400 RPM Ya Un case XPG Stalker Te encanta XPG Una fuente Charcum SHP De 600 watts Recomendación Del tío Steve Si Sape Pero yo creo Que en realidad La fuente Ahí Está bien Pero si le subes Mucho la potencia Por ejemplo A la gráfica Y ahí tendrías Que estar cambiando Ya Pero para lo que tienes Anda Te va a andar bien Y refrigeración líquida Una CW3000FX De 240 milímetros Nanometros Iba a decir Porque me gusta La hueá pequeña Pero No Está bien Está bien Mira Desconozco Como será Esa refrigeración líquida En eficiencia En calidad Pero yo Estoy casi seguro Que está Manteniendo Tu procesador Ahí a raya El mouse Un Logitech Un C305 El teclado Es un Redragon Un Dragon Boom 60% 60% Ah ¿Por qué? Y la silla Es una AC40C Air Roja Y el mousepad Un XXL Como le gusta mucho Y bueno El monitor principal Es uno de 27 pulgadas 144Hz IPS Con Jisinge Y un MS Buen monitor Y el monitor secundario Es un monitor Ya se nota que es más viejito 1440p Digo 1440x900 A 75 Hz El escritorio a las medidas Es yo De 120x60 de fondo Y 75 de alto ¿Ya? Si Se nota que un escritorio Es como a medida ¿Ya? Y me gusta mucho Tu comentario Vuelve a patear Las puertas De los tarritos Viejos Como lo ve Saludos De Costa Rica Compadre ¿Qué puedo decir? Muchas gracias Por enviar tu setup Está interesante Me llama la atención Las fotos que tenía Ahí Con muchas personas Es verdad Que valoran mucho A tu familia También algo Me llamó la atención Ese tarro Que está ahí abajo Seguramente Era tu tarro anterior Y tiene piezas Interesantes ¿Ya? Tu setup Parece Parece que tengo Demasiado sueño Me parece Que Me parece Que está ordenadito Me gusta el ambiente Donde está Porque tenéis Como harto espacio Hay una puerta Hacia la calle Espero que Espero que el ruido De la calle No te moleste mucho Pero está bueno Está decentito Solamente Siguen las indicaciones Que te di Y vais a tener Una mejor experiencia Ahí yo te había reaccionado Con un gatito negro O sea No Gatito negro Ese gato Se llama Negro Así que No me desprecien Por supuestas Eh No sé Jajaja Y bueno Vamos a reaccionar Al último cabros Aquí tenemos El de Mauro Este no había reaccionado Antes Es cortito Aquí tenemos Ya un setup Con minecraft Y note Estamos viendo Un setup De note Ya El note se ve bonito Está sexy Está sexy Veo algo Una combinación De intel Con envidia Por ahí Y un teclado Ahí Membranoso Ya Dos fotos No más ¿Por qué no enviaran más cabros? A ver Mauro Dice Hola recorre Este es mi nivel De setup Ahí tienes un note Una HP Aument 16 Tiene Un i5 11400H Un procesador Bien Estás bien No es ni lo más bacán Ni lo peor Está bien Simplemente Tenemos RAM Kingston 16 GB Sí Súper bien Espero que esté funcionando En dual channel Sí Ya que son de 2 de 8 Deben estar Y también tienes Una Gigabyte RX Digo Una RTX 3060 Mobile O sea No sé si será De esta con tecnología Max-Q No sé En realidad NVIDIA estaba usando Esa tecnología En laptops En ese momento Y una M.2 Kingston De 1TB Ya Supongo que debe ser Una N.B.2 Una N.B.1 Una A.2000 No recuerdo cuántos modelos O una KC3000 No sé Pero las de Kingston Generalmente suelen ser buenas El mouse open Un teclado básico Una silla del pueblo Comprada en Soymac Oigan cuidado con decir del pueblo Ya que puede venir alguien Ahí Los cagaputeados Y una Una segunda pantalla LG De 22 pulgadas De 75 Hz El escritorio del pueblo También Comprado en el Sodima Con el Puso Un LED atrás Excelente contenido De Tío Rincon Muchas gracias Compadre Se agradece Se agradece mucho Y sí El tema de las luces De atrás Le añade Así como un toque Gamer Ellas No sé Supongo que son tus hijas Supongo que tienes Una linda familia Así que te tengo Mucha envidia sana Ya Yo soy el Tío Rincon Y todo Pero soy más Solo que un dedo Ya Así que Te voy a dar un corazoncito Ya Porque se nota que tienes Una hermosa familia Así que cabros Eso sería todo por mi parte Les doy gracias A todos los que me vieron por acá Una Disculpen Yo había avanzado más Con el tema Del mostrándose tarde Suscriptores Pero ustedes saben Que perdí Muchos videos En un pequeño incidente Con una M.2 Ya Así que cabros Les mando un abrazo Recuerden que si Youtube No les está avisando Mi contenido Pueden de suscribirse Y suscribirse de nuevo Y activar ahí En el recuadro Donde dice Todas las notificaciones O todas O tome Y simplemente Ahí elegir la opción Que sea más agresiva Para que Youtube Les avise De verdad Y puta No me anden diciendo después Que el charricón Ya no subes videos Yo subo siempre videos Siempre ahí Todas las semanas Vamos Ya Mínimo tres videos No Mínimo dos videos Ya Cabros Eso sería todo Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense lo harto Y te estaríamos viendo El siguiente video Así que cabros Chao pesca